¡Qué hermosa suena esos clarinetes! Filomeno Mendoza y Mario Marín Y en las 36 cuerdas, Nicolás Adriano Y ese violín mágico, Albino Ignacio de la Cruz Siempre, siempre respaldando a tu orquesta Fashion Internacional ¡Guapos, guapos del Perú! ¡Ayayaya! 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 ¡Ayayayaya! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oscalinga! ¡Holga Chancazanampa Martínez! ¡Poisés Rosado Porta! ¡Y Ana María Román Macha! ¡Siempre, siempre por ofrecer! ¡Hugo Sandoval Porta! ¡Y su linda esposa! ¡Panita Elba Zervalinches! ¡E hijo! ¡Gerry Santobar Zerva! ¡Vodamos a los Estados Unidos! ¡Alén Sabriano Plama! ¡Estas hermosas melodías! ¡Para que lo bailes tú! ¡Y todo el Perú! ¡Y cómo baila el internacional Johnny Bello Camposano! ¡Y esposa Rebeca Román! ¡Siempre por Palaco Canipaco! ¡Para las hermanas! ¡Para las hermanas! ¡Cecilia! ¡Edith! ¡Marnel! ¡Lis Bello Camposano! ¡Y para el chinito! ¡Yuri Bello Camposano! ¡Siempre por Palaco Canipaco! ¡Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Román, ahora sí lo hace bonita con tu orquesta Fashion Internacional Huepos, huepos del Perú contigo maestro Hugo Sandoval porta que te portas bien